Hola hermosas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidas un día más al canal. Bendiciones para cada una de ustedes. Y como pueden ver por aquí, a propósito de que ya viene la Navidad, pues outfit para vestir en Navidad y Año Nuevo. Van a ver aquí muchísimas ideas para combinar esas piezas, ajustándonos pues a la temporada festiva y a ese compartir que tal vez tenemos en familia o con amigos. Y para ello, asegúrate de que tu vestido para Navidad tenga ese brillo sutil. Agrégale un toque de brillo a tu atuendo navideño con detalles muy sutiles en la ropa o en los accesorios. Aprovecha el color rojo, que es un clásico de la temporada, para transmitir un ambiente muy festivo. Busca prendas que sean elegantes pero cómodas, especialmente si planeas pasar mucho tiempo celebrando. Trata de experimentar con texturas invernales como el terciopelo, lana o lentejuelas para un look que esté muy acorde con la temporada. Incorpora detalles metálicos en tu atuendo para un toque de glamour, como pueden ser el dorado o el plateado. También puedes optar por estampados festivos como copos de nieves o reno para un look mucho más alegre y navideño. Juega con capas elegantes como una chaqueta de cuero o un chal para agregar dimensión al conjunto y a la vez mantenerte un poco abrigada. Puedes también contemplar un look con accesorios temáticos como pendientes en forma de estrella o incluso un collar brillante. Elige calzados elegantes que complementen tu atuendo y que sean cómodos para caminar. Un conjunto negro clásico siempre es una opción elegante y versátil para las celebraciones, si es que te gusta este color. Opta por un vestido con un efecto cascada o detalles asimétricos para un toque único y elegante. Si tú prefieres un enfoque mucho más casual, combina jeans elegante con una blusa festiva y ya te vas a ver súper bien. Para la celebración de año nuevo, considera un vestido elegante y radiante para darle la bienvenida al año nuevo con muchísimo estilo. Da un giro muy moderno también a tus atuendos utilizando suéteres navideños clásicos con diseños más chic y contemporáneos. Si te gusta, puedes utilizar suéteres como ven aquí, puedes utilizarlo tanto como vestido como también para combinar la parte de arriba. También puedes experimentar con colores festivos en tu maquillaje como labios rojos o sombras brillantes, si deseas verte un poco más arreglada y con ambiente festivo. Y bien mis amores, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado muchísimo, si es así me lo dejan saber en los comentarios. Díganme ustedes que prefieren vestir para Navidad, que más les gusta y cuál de las fechas navideñas, tanto Navidad como Año Nuevo, es la más alegre para ustedes. Espero que les haya gustado este video, por favor suscríbanse al canal, denle like, compartan, que con eso me ayuda muchísimo a seguir publicando contenido. Bendiciones para cada uno de ustedes y hasta el siguiente video. Bye bye. Gracias por ver el video.